El INE se convirtió en el peor enemigo de la democracia. Ha sido literalmente tomado por los partidos políticos que le llegaron al precio. Lo que menos tiene este organismo autónomo es ser democrático. De hecho, está muy lejos de que la gente lo identifique como una institución de confianza, lo que debería de ser. Porque la gente que está ahí dentro no representa al pueblo mexicano. Son burócratas que se hacen ricos con nuestros impuestos. Gente que gana hasta el doble que el presidente de la república. Y que se reparten el presupuesto anual que exigen, eso sí, cada vez más alto. Este 2022 pidieron más que en los últimos tres años. Con todo y la elección federal y campañas en 32 estados del país. Les dieron 19 mil 736 millones de pesos. Y esta vez solo habrá elecciones en seis estados y la revocación de mandato. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Por qué no les alcanzó para instalar suficientes mesas, para publicidad, para informar a toda la población en todos los rincones de este país? ¿O le bajan a sus viáticos, a las comidas, a los viajecitos al extranjero, a los vinos y a los gastos frívolos, con dinero que ni les pertenece? ¿O los vamos a sacar? Lorenzo Córdoba, el presidente, dijo que se iban a instalar 300 casillas especiales. Esto es el 30% de las 1054 que se instalaron para elegir al presidente en 2018. Nos manda decir el consejero que lamenta que el INE no esté organizando una revocación de mandato de manera óptima. Pero que no es culpa de ellos. Que si hay un responsable aquí, es aquella instancia que no proveyó de los recursos necesarios para poder cumplir la ley como Dios manda. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y toda la bola de corruptos que están allí dentro tienen que largarse de una vez por todas. Esos consejeros son elegidos entre ellos mismos. Díganme si no es una estupidez que el órgano electoral que protege o debería proteger la democracia no tome en cuenta la voluntad de la sociedad. Nos imponen a los encargados de este podrido INE, este organismo que debería escuchar, ser receptivo y conciliar. Ellos pueden callar a quien sea, a nosotros civiles, a los candidatos. Bueno, les llueven multas y sanciones ridículas. A unos los pasan de largo y a otros les quitan la candidatura. Limitan, censuran a los medios de comunicación y pueden callar con sus sanciones ridículas incluyendo al presidente de México, 20 mil millones de pesos tirados a la basura porque esta bola de huevones que viven a costa del pueblo no son capaces de orquestar unas elecciones limpias, informadas y transparentes. Nos mandan decir a los ciudadanos que tenemos 72 horas para retirar la publicidad que nosotros mismos pagamos. Porque aquí nos dijeron que no había dinero para las mesas. Este órgano, que debería ser imparcial, está de la mano con Partido Acción Nacional. Lorenzo Córdoba tomándose selfies con los panistas y Ciro, muy amiguito de Broso. Esto que ustedes ven aquí no puede continuar. Necesitamos un instituto que garantice la voluntad de los mexicanos, que respete, porque ya estuvo bueno de verle la cara al pueblo. Y a todos esos fifís falsos que se creen ricos y que defienden a estos huevones, que piensan que el INE es caro porque emiten muchas credenciales. Híjole, ojalá sientan vergüenza de estar apoyando a los árbitros vendidos, que le están dando cancha a los empresarios poderosos que se escapan de pagar impuestos y de rendir cuentas. Hoy estamos aquí exigiendo la salida de esos funcionarios que se burlan de la democracia. No queremos más de esto. Tu voluntad, la mía, la de todos aquí, de tomar tu credencial carísima y salir a votar puede terminar de hundir a los partidos de oposición y a los organismos transas. No lo pienses más. Nos vemos en las urnas este próximo 10 de abril. Que siga AMLO. ¡Gracias!